Hoy es uno de los días más importantes de nuestra campaña, ya que hoy presentamos y damos a conocer las propuestas que aglutinamos en nuestro programa electoral. Ni más ni menos el documento más importante y el contrato que ofrecemos a los ciudadanos de Torrejón de Ardoz y con el cual nos atrevemos a pedirles su apoyo en dos domingos en las elecciones municipales, independientemente de su ideología política y siempre que estén satisfechos o razonablemente satisfechos con la gestión que hemos realizado estos años y con cómo está Torrejón hoy en día. En primer lugar el empleo, como es obvio, nos comprometemos a seguir desarrollando los dos polígonos industriales y por supuesto a culminar el gran proyecto comercial y de ocio que generará mucho empleo en nuestro municipio, que es el Open Sky Center y que en no muchos meses será una realidad. Por otro lado, otra gran propuesta, tenemos un compromiso y es que según vaya mejorando la economía en general y en concreto la del Ayuntamiento debemos hacerle llegar esa mejoría a todos nuestros vecinos. En ese sentido y por eso anunciamos una bajada del 10% en el impuesto del IBI, que es el impuesto más generalista y que llega a más vecinos de nuestra ciudad. Queremos seguir mejorando nuestra seguridad y por ello daremos una vuelta de tuerca para poder crear de una vez por todas la policía de barrio o policía de proximidad. También mantendremos el cerramiento nocturno de los parques, mejoraremos la limpieza viaria y la recogida de basuras. También crearemos una oficina de apoyo a las comunidades y a los vecinos que sufran las alteraciones de convivencia generadas por las mafias que se dedican a traficar con viviendas y con la ocupación de dichas viviendas. Y exigiremos la construcción de un tercer apiadero de cercanías Renfe, situado más o menos frente al barrio del Juncal. Esto será una exigencia que elevaremos al Ministerio de Fomento. Seguiremos incorporando al mercado viviendas para torrejoneros a precios muy inferiores a los de mercado. Por otro lado también, pues anunciamos la apertura de una nueva residencia de mayores con precios especiales para torrejoneros. También el transporte gratuito para mayores de 65 años. Queremos que todos los mayores de 65 años puedan disfrutar de ese transporte sin pagar y un euro. Y también reivindicamos y pedimos, porque consideramos que es muy, muy importante, ampliar el bono joven hasta los 30 años. También ampliaremos el teleasistencia gratuita para mayores, que hasta ahora estaba gratuito para todos los vecinos que cobraran menos de 1.200 euros. Y le hemos dado una vuelta y aumentamos ese techo en 1.500 euros mensuales. Estableceremos líneas de ayuda para la renovación de mancomunidades y ayudas a la instalación de ascensores en aquellas comunidades que, sobre todo, a día de hoy no tienen ascensor, pero que, por el contrario, sí que tienen gente mayor que necesitaría de esta instalación de ascensores. Completaremos la primera fase de la ciudad deportiva e iniciaremos la segunda fase que contemplará instalaciones que, a día de hoy, son muy necesarias en nuestro municipio. Aparte de estas medidas que hemos querido destacar, las más relevantes, las más interesantes, hay un programa real, un programa no de promesas, no de incumplimientos, sino de realidades. Y nuestro principal aval para ello, como decía también al principio y con esto ya a cabo, creo que son todos los años que hemos estado gestionando y en los que, pese a la grandísima crisis económica por la que hemos atravesado todo este país y, por supuesto, también nuestro municipio, hemos cumplido casi todos nuestros programas electorales. Gracias. 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 Gracias.